Buenos días, cuarto vlog del canal, en Loretta, sí, y hoy es diferente, hoy no va a tratar tanto de motos, a ver, de motos es, pero no voy a grabar tanto las mangas, a lo mejor ni las grabo hoy, porque ayer grabé un montón de motos, así que hoy hay un plan indiferente, y a la una y media, que son ahora las doce, van a venir un montón de pilotos profesionales como... como Rick Carmichael, Bilopoto, Jeremy McGrath, así que seguramente les grabe, no van a montar, simplemente van a hacer la típica recogida de firmas o algo, y luego habrá una vuelta con ellos al circuito, o creo que era solo con Bilopoto, no me acuerdo, pero bueno, ya han hecho las mangas, ya ha corrido este Treving, que hoy le ha ido bastante mejor, aunque se ha caído un par de veces y... y ha perdido la placa, pero oye, la carrera ha ido muy bien, ha ganado Luke en 250 C Limited, que ha sido la primera manga de la mañana, ahora Tanner Stack ha quedado tercero en Open A, así que... bueno, hoy el día ha ido bastante bien, ayer fue peor, pero hoy se ve que han ido con más ganas, y bueno... así que yo ahora me voy a ir para allá, a ver un poco lo que quedan de mangas, que ahora creo que están las 50, y en cuanto empiece lo de Bilopoto, MacGrath y todo lo grabo, así que... y estamos aquí ¿Estás teniendo un buen tiempo? Sí ¿En los Estados Unidos? Sí, muy divertido ¡Gracias! Gracias Bueno, ya he hablado con Carmichael, me ha firmado la cartera, me ha dado un póster, y nada, le he contado que soy de España, y le ha encantado, me ha dicho que... que tal me lo estoy pasando en Estados Unidos, que cuánto... cuánto tiempo voy a estar, y... y que nada, que aproveché la ocasión y... y a disfrutar, así que... súper majo, la primera vez que lo veo, solo la había visto en vídeos y nada, así que tengo la cartera firmada, y me voy ahora a ver a... a YRM y MacGrath Vale, siguiente... firma... ehm... se ve que están Ciancelulo, Forner, MacGrath y... y otra persona, que está acá contada, que no sé quién es... y... Grab McBanks, pero bueno, ese no... no me conozco, así que nada, ehm... bastante cola Si voy a esperar y haré lo mismo que con Carmichael, lo grabaré, pero esta vez no... simplemente me darán el póster y... y nada... El El Lo Hola Hola ¿Qué tal, hermano? Hola Hola ¿Qué tal, hermano? Bueno, pues ya me he hecho la foto Y tengo los autógrafos Así que, nada, con estos mandados Son tan grandes los posters que No podía tocar a los botones de la cámara Y me he puesto hasta un poco nervioso Y nada, Ciancilulo es súper majo Además, como él hace Lo de los vlogs, pues, oye Le ha hecho hasta gracia que Lo hiciera y nada Que siga haciéndolos, que está muy guay Y luego Minecraft, pues, bueno No sabía qué preguntarle, simplemente le he dicho Porque, ¿qué tal? Que se nos ponemos con la foto de vernos Así que, a ver, ahora el club va a descansar un poco Y lo ordeno que vamos a hacer Vamos a ver Codron El jeje Un trozo Bueno, pues ya os he enseñado lo que me habían dado y todo Y bueno, me quise una gorra para que vaya... Como no paro de irme por todos lados, pues ya sigo enseñando Pero nada, me voy a dar una gorra y ya me darán más cositas Y ahora voy a ir a poner el móvil a cargar y a grabar un color de cositas Hoy es miércoles, o sea, ha pasado un día de lo que grabé ayer Pero la firma de Velopoto era hoy, así que lo pondré en el mismo vídeo Y voy a ir ahora a ver dónde está y a verlo y lo enseño Hola Ryan ¿Cómo estás, hermano? Bien Gracias, ¿puedes escribir aquí también? ¿Dónde estamos? Aquí Está ocupado, es... 22 meses ahora Gracias, adiós Ya me ha firmado y ya me he hecho una foto con él Y nada, voy a ir ahora por mis suspensiones Que está justamente aquí, en Restich Está ahí el camión Y bueno, mientras yo las cojo, volvemos al miércoles, al día anterior Así que nada, nos vemos ayer Voy a ir a la vuelta, que están ahí todos los chavales Y a grabarlo, así que nos vamos allá Dereza Dereza ¿Vale? Dereza Dereza El más rápido es el más rápido que se puede acceder a la parte superior de la parte superior de la parte superior de la parte superior. ¡Gracias! Ahora que llevamos un rato caminando Llevaremos Un cuarto del circuito, una cosa así Pero no creo que de la vuelta entera Se paran demasiado, hay demasiados niños, no puedo escuchar Porque entre que me cuesta entenderlo Y tengo que estar muy cerca para entenderlo He grabado bastantes cosas Se han arreglado el circuito Quería haber grabado como estaba Pero bueno, están ahora Arreglando los dubis Que los han dejado bastante picudos Que más bien son olas Y está allí todo lo que viene siendo detrás de la maquinaria Todo Todo el mogollón de gente Que ha venido a verlo Pero nada, yo en cuanto No sé, me iré a ver un poco ahora Cuanto avancen Y yo creo que ya Hoy hemos hecho un montón de cosas Hemos ido a Con Carmichael, hemos visto a McGrath El sorteo de jugadores Para mí ha sido una caminata tremenda He ido de un sitio a otro Así que nada Voy a hacer ahora Una cosilla Que sé que os gusta Y nos vemos Bueno, ya me he posicionado Ya me he sentado Que llevaba todo el día de pie Grabando un montón de cosas y todo Y estoy muerto Así que La última parte Que sé que en los primeros vlogs Se me ha olvidado Y bueno Son los saludos Así que vamos allá Un saludo para Manuel Barra baja Alex7 Un saludo para Lupimol Peceres Barra baja 13 Un saludo para Joel Barra baja Medrano 92 Un saludo para Nis Rine 144 Un saludo para Pepe Que es mi Pequeñajo Estoy deseando de verlo Así que Ya sabes Sigue dando gas Y nada Que disfrutes con tu 985 Que ya viste los vídeos Un saludo para Mi broda Compañero De Bocatas de jamón De De hotel De De viajes De Al que suelo pegar cada día Cuando me aburro Que va es coña Un saludo a Andrés Barra baja 17 Que nada Que sigas dando gas Y que a ver si te pones En forma ya de una vez Vago Un saludo a Alejandro Barra baja MX Un saludo a Noemi Barra baja 463 Un saludo a Marco Alonso Que nada Otro Buen amigo Y que me siga apoyando En todo lo que hago Así que muchas gracias Un saludo a José Mincha Gallego Que da gas Bastante gas Así que muchas gracias También por el apoyo Un saludo a Paula García 2010 Que Sé que te Estás disfrutando En la playa Ahora en Puerto Rico Así que Nada Y el último Un saludo para José.david06 Que me habló ayer Así que nada Ya sabéis Ya he terminado Con todos los saludos Que tenía que hacer Así que Si queréis Seguir Saludados O si queréis Que Cambiaré algo Para que no Siempre Sea saludos Así que cualquier cosa Que queráis que haga O diga de vosotros Pues decídmelo En los comentarios Y nada Espero que os haya gustado El vlog Yo estoy muerto Así que estoy deseando Que acabe esta semana Porque Te lo juro No puedo andar más Estoy ya reventado Así que en cuanto llegue Me tendré que poner a editar Aprovecharé el viaje Bastante Y nada Muchas ganas de De subir los vídeos Y que os gusten Así que Nos vemos en la próxima Adiós